Música Por si usted no lo sabía Quiero llegar a otro parque Otro parque aquí de San Pedro Mucho comercio Esto se parece a la Duarte Con París Y allá de Santo Domingo Dominican Republic Vamos a doblar aquí Doble vía o una vía No sé qué es una vía Seguirá Yo le dije No sé si usted ha visto a lo largo del video Cuánto Transporte De motor Wow Pero mucho No sé si usted lo ha podido apreciar Aquí una iglesia Tiene un parecido A la calle del conde Creo que este video No se merece ver Mostrándole algo diferente A los viajeros Que vienen de la tierra Algo diferente Siempre trato de traer algo diferente Para el disfrute Seguimos aquí Suscríbase Suscríbase Comente Y dele dedito arriba Dele dedito arriba Que le pares Que le pares O Que le pares Que le pares Como ¿Cuánto hay venta? ¿Cuánto hay un banco? ¿Cuánto hay un banco? Seguimos aquí ¡Esa casita! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánto recuella? Estamos en la calle José Carruzzi ahora, por si usted no lo había notado, esto es una vía, parece que esto es una vía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren ahí eso, señores. Eso es. ¿Qué es? Me pasó el nombre ya. ¡Vamos en vivo! ¡Vamos en vivo! ¡Vamos en vivo! Aquí la economía está activa. Como usted ve mucha gente en la calle. Está buena la cosa. ¡Vamos! Estamos otra vez en la avenida Francisco Camaño. Estamos frente al parque. Si sigue derecho por aquí va a llegar a la romana. A Higüey. Y si dobla a la izquierda va a llegar a Tomayor del Rey. Otra provincia. Déjalo entrar, déjalo entrar que no puede entrar. ¡Vamos! 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 Motorista. ¡Vamos! 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 ¡ МУЗЫКА Suéltame esa máquina para prenderla. Suéltame esa máquina para prenderla. Aquí estamos, así seguimos y para allá abajo, una feria de vehículos aquí. Ah no, este es el destacamento de aquí de San Pedro. La policía nacional. Ni es Marlboro, ni es Mentolado, es nacional la policía. Mire otro pino allá, a ver lo que yo le di. Hay que hacer esa investigación tiempo atrás. ¿Cómo era? Quedará reporte por ahí. Porque no hay nada más aquí que aparece. Hasta en Santiago han aparecido. En Santiago de los Caballeros han aparecido pino. Aprende ese Tesla, ven. Tesla ahí. Miren el todopino aquí. Y hay más. Yo evito la distancia. Mucho, mucho, mucho. Eso es común, el que te ves son muchachos deportes. Excelente. Lo mejor que haces. Lo mejor que haces. San Pedro de Macorí. Los que son de aquí, yo sé que en el canal aparecen gente de aquí, ¿verdad? Dígame cómo se llaman estos sectores. Yo no me lo sé. Mira un Mc Donald aquí. Aquí, uno. El primer Mc Donald que veo aquí. Ahí estaba mi piel. Ah, bueno. Está. Ah, bueno, mi gente. Ha sido todo por este video. Será tu una próxima Le he enseñado aquí Lo que he podido aquí De San Pedro, de Macorís Gracias a cada uno Por suscribirse, por comentar Por darle dedito arriba Será tu una próxima, vea que no se despide Así es que Bye, bye Con el eterno nos fuimos Súbelo 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video